Bueno muchachos, voy a sacar un poquito los indicadores aquí para no confundirnos. Ok, vamos a sacar todo. Muchachos, mira, antes de todo, esto es lo que yo voy a mostrar ahora, que estamos todos comentando en el momento, es algo muy bueno, es positivo y tiene que ver con nuestra estrategia. Podemos usar como confirmaciones, podemos usar como confluencia en la estrategia nuestra. Por ejemplo, aquí mismo, mira, yo hice una entrada, rompimentos, eso es lo que yo voy a enseñar. Rompimentos, sale un fractal abajo, aquí era una otra entrada a favor de la tendencia, pero me concentré en el pullback. Toda vez que rompe, el primero toque en el rompimiento se respeta casi siempre. Ahí está, win. Aquí, de nuevo rompió, primero toque después del rompimiento, win. ¿Qué son estas líneas? Es lo que vamos a ver ahora. Aquí está. Primero nosotros vamos a poner los gráficos en 15 minutos. Ok, y tenemos que hacer tres marcaciones de acuerdo con la estrategia del pesano. Yo en el principio, cuando la conocí, estoy grabando, estoy. En el principio, déjame grabar de nuevo, porque salió con la raya. Ahí está. En el principio, cuando conocí la estrategia del pesano, yo le dije, poxa, no tiene sentido, no tiene nada que ver lo que está haciendo. Es una cosa medio estúpida, no tiene nada que ver, pero, brother, déjame decirte que es muy buena y asertiva. Y además tiene una confluencia muy buena con la geometría fractal, con retroceso de M5, entre otras cosas. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer aquí, donde está el precio, nosotros marcamos un paví que no esté tan lejos del precio, como aquí arriba, como aquí, y tampoco muy cerca del precio, sufocando el precio. Aquí está. Eso sería una buena marcación. La segunda, el soporte, esa es la resistencia, el soporte es siempre arriba del precio o en algún pavío que esté por la parte superior al precio. En este caso, nosotros vamos a poner aquí, donde está el precio en este momento. La única cosa que tengo que hacer ahora es medir esta distancia. Eso. Yo estoy haciendo así ahora. Esta es la medida, porque este puntito blanco marca justo la línea del medio. ¿Y qué hacemos ahora? Le ponemos una otra línea al final y pasamos el gráfico para M1. Es solamente eso. Tienen unas regras que yo les voy a comentar, pero es solo eso. Pasamos el gráfico para M1, vamos a ver y confirmar si las marcaciones están bien en el historial del gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Vamos. Aquí, ó. Rompimiento, falso rompimiento. No se dio. Ó, vamos esperar. Aquí, ó. Aquí está. Rompimiento, primero toque después del rompimiento, win. Tenemos que ir más atrás, si eso no es lo suficiente. Aquí, ó. Rompimiento, primero toque después del rompimiento, otro win. Y aquí también, ó. Aquí dio varios wins. Rompimiento, pulso de baja, primero toque después del rompimiento, otro win. Entonces, ¿qué significa en este momento? Que la marcación está buena y si está, está respetando el gráfico en este momento. Aquí está. Recuerden que yo marquee bien adelante y aquí atrás nosotros estamos viendo varias confirmaciones, varias confluencias. Ok? Yo voy ahora a buscar otro gráfico. Y marcar nuevamente para que ya empecemos a entrar en materia y empecemos a entender. Sí, estoy grabando, mi brother. Estoy grabando ahí. Entonces, vamos de nuevo. Vamos en este gráfico aquí. Vamos sacar todos los indicadores. Y aquí está un gráfico. La otra cosa que tenemos que observar, que voy a hablar después, es la tendencia de cómo está el gráfico en el momento. Es interesante. Vamos ver este gráfico aquí. Deja me sacar aquí todos los indicadores que estoy probando alguna cosa. Ahí está. Me gusta este gráfico, ¿eh? Entonces, aquí hacemos de nuevo. Primero, aquí está el precio. Yo voy a marcar aquí, ¿eh? En este pavío. Es raro. Yo sé que muchos están pensando, puta, que raro eso. Ahora vamos. Opa, estoy mal. Tengo que ponerlo a 15 minutos. Ahí está. Vamos de nuevo. Aquí está el precio. Vamos a marcar en este pavío aquí, que no está tan lejos del precio, pero aquí está sofocando un poquito el precio. Vamos a ver otro. Aquí está muy lejos. Muy lejos. Pero vamos a marcar aquí para ver qué va a pasar. Y ahora tengo que marcar la resistencia, que es en el precio o arriba del precio. Yo creo que aquí estaría bien. Yo voy a marcar aquí, ¿eh? Y ahora trazamos nuestras líneas para hacer la medición. Es tan simple eso, ¿cierto? La marcación es simple. Las entradas, hay algunas reglas que tenemos que ver. Voy a pasar el gráfico de nuevo para M1. Y vamos a ver el histórico, si se está respetando. Voy a ir bien atrás aquí, ¿eh? Mira aquí, chicos. Vamos a partir de aquí, ¿eh? Bueno, rompimiento, toque, un in, zazo. Se respetó arriba. Aquí, ¿eh? No rompió, pero fue una vela continua para abajo. Rompimiento, toque después del rompimiento, un in, un in, un in. Ya después de tres testes, tres testes o tres toques en la zona, nosotros ya no entramos. Es obvio que va a haber una corrección del precio. Hubo una lateralización aquí, no hacemos nada. Ó, rompe, opa, un gap de barra aquí, ó. Pero no hubo entrada en este momento. Aquí no entramos, se está respetando. Aquí está. Rompimiento. Primero toque después del rompimiento, un infarto. Un infarto aquí. Y un in aquí. Y otro in aquí, tres veces. El gráfico se fue a la cresta del mundo. Esperamos nuevamente. No hay rompimiento. Mira cómo se respeta, ¿eh? Pero aquí estamos... Solo voy a hablar del pullback. Aquí no se dio el pullback. Rompimiento. No se dio. Falso rompimiento. Falso rompimiento. Aquí está exótico. Mira este gap aquí, ó. Está súper exótico esto aquí. Pero tocó y respetó. Aquí fue un loss. Rompimiento. Rompimiento. Toque después del rompimiento. Mira cómo se está respetando. Se está respetando aquí. Rompimiento de nuevo de la línea del medio. Se respeta. O sea, no sé si están entendiendo. Pueden hablar conmigo ahora, ¿eh? No sé si están entendiendo que es muy asertivo. Y cómo evitar un loss, por ejemplo. Aquí hay un loss, ó. Hay un rompimiento. ¿Veis, ó? Hay un rompimiento. Y aquí sería un loss. ¿Cómo evito ese loss? Usando nuestra confirmación. Primero, yo no sé trabajar sin fractal. Segundo, yo no sé trabajar, pelo menos, en la de 134 y la de... La de 34 y la de 144. La de 17. Aquí, ó. Él siempre dice que hay que observar la macro tendencia. Entonces, nosotros no tomamos entradas a favor... O sea, contra la tendencia. Quien está actuando en geometría fractal sabe que las entradas tienen que ser a favor de la tendencia. Aquí, ó. Arriba, a favor de la tendencia. ¿Correcto? Entonces, en este loss aquí, contra la tendencia, nosotros no hubiéramos entrada. Entonces, no sería un loss para nosotros. Olha aquí, chicos. Que entrada linda aquí, ó. Confluencia con la de 34. Eso va a pasar mucho. La media de 34 va a estar junto de una línea y es win. Yo todavía no encuentro un loss en esta circunstancia, ó. Win. Confluencia la de 34. Rompimiento. Entrada. Banca toda. Está entrada aquí, ó. Entrada con la cuenta toda. Si aquí ustedes pueden clicar aquí... No hagan eso. Yo mejor no voy a enseñar a ustedes a ser tonteros. Porque yo sé que más de uno va a ser... Sí. No hagan. Pero aquí es una entrada que a mí me encanta, ó. Fractal. Velas de fuerza. Y vino a buscar un public. Que está estudiando geometría fractal. Vamos a ver un zar aquí arriba. Estoy seguro que el zar está bailando aquí arriba. Mira. Da ganas de poner la banca toda aquí. Para los que todavía están aprendiendo algunas cosas, la única cosa que tienen que hacer es esperar eso. Espera. Usted no necesita quedarse arriesgando en otras entradas en el medio del gráfico. Espera que en algún momento va a aparecer una entrada así, ó. O sea, que es una entrada linda. Otra entrada linda aquí. Entonces, la primera parte. ¿Se entendió la marcación? ¿Vamos de nuevo? Sí. ¿Quién tiene duda de la marcación principal? Ahí. Por favor, ¿la puede repetir? ¿Eddie, por favor? Claro. ¿Cuál es su nombre? Leonardo. Leonardo. Claro que sí. Gracias. Déjame prender la luz de aquí de mi pieza que está un poco oscuro. Dame un segundito. Volviendo. Antes de explicar nuevamente, vamos a ver el mismo, el mismísimo, marcando. Y yo lo voy a explicar nuevamente. ¿Dónde está? Nosotros, nuestro grupo, no compartimos algo que no funciona. No compartimos algo que no les sirve, chicos. De hecho, a mí me cuesta compartir las cosas porque yo voy a buscar que eso esté funcionando. Voy a probar. Yo mismo lo estoy probando. Yo mismo lo estoy trabajando con esta estrategia. Vamos, un segundo, que no es este video. No es este video. Es la clase 4. Aquí vamos a ver el mismo, marcando. Él es dueño de la estrategia. Yo no lo conozco, no hablo con él, si no es de mi grupo, de Tamazero, la gente. Pero la estrategia de él vale cara. Él tiene una mentoría y nosotros la estamos pirateando. Vamos ver, yo voy a ir traduziendo y lo voy a estar explicando. Él ya marcó la resistencia, que es la principal zona de marcar. Y la resistencia, mira, nunca está lejos del precio. Está como por ahí. Entonces ahora él va a marcar el soporte. Él está explicando. Está explicando, está buscando una mejor zona donde no esté tan sufocante para el precio, donde hay un espacio para que el precio pueda respirar. Y generalmente esta línea del soporte está ahí, muy cerca de la línea descontinuada, esa línea ahí puntillada que nosotros llamamos en Brasil, que es la línea del precio. Y ahora él va a ser la marcación. Va a ser la medida. Es tan simple eso, pero muy efectivo. De esta forma que él marca, es la misma forma que yo estoy marcando, arrastando todo para abajo. Es lo mismo, por si acaso. Ahí está. Ahí, trazó ahí un minuto. Y ahora, vamos. Y le está comentando que en este momento no operaría en gráficos con mucha vela de fuerza. Que es lo que nosotros también vamos estar hablando más adelante. vamos volver aquí para mi línea y ahora vamos voy a necesitar un poco que ustedes interactúen conmigo para ver si están entendiendo correcto entonces yo voy a sacar aquí todas las líneas nuevamente vamos a poner el gráfico en 15 minutos ahí está gráfico en 15 minutos y aquí está el precio necesito encontrar una buena zona para el precio yo voy a elegir este pecho aquí está muy cerca del precio entonces ahora yo voy a elegir este aquí que no está tan lejos como este de arriba y que no está tan cerca como este aquí debajo en este caso yo no puedo elegir ese pavio aquí segundo él no lo puedo porque está en la misma vela yo puedo sin poner si esta vela fuese roja ahí sí yo podría estar eligiendo ese pavio se la fuera invertida o sea una vela para la otra dirección voy a poner aquí amarillo voy a duplicar y aquí va la resistencia yo voy a poner arriba del precio en este momento y ahora lo voy a hacer la medición aquí antes él hacía así y ahora estaba trabajo pero eso es lo mismo que ustedes hagan eso y hagan eso aquí para abajo es lo mismo exactamente lo mismo entonces aquí nosotros hacemos ahora voy a poner una línea aquí abajo la voy a poner a maría y homenaje a él y la vamos y vamos para el gráfico de un minuto listo que necesitamos ahora braga ver si tenemos confirmación la resistencia siempre arriba del precio siempre por eso es la resistencia el supuesto que va abajo del precio aquí chicos entonces vamos a ver si tenemos confirmación la voy bien atrás vamos de nuevo aquí vamos ver aquí voy a empezar vamos de aquí vamos de aquí listo esto aquí no es un pullback no es un pullback pero aquí hay una entrada para quien está entrando en rompimiento aquí un pequeño falso rompimiento rompimiento de zona no tenemos entrada todavía no tenemos entrada aquí rompió primero toque después de rompimiento tomando unwин um en medio medio poco de infarto aquí pero un fin eso fue un loss que nosotros habíamos visto ok fue un la quecomp profitó aqui ó rompimento primero toque los el segundo unza Se respetó la zona aquí de abajo, se ha una entrada de su aporte a resistencia simple del price action. Para quien está retirando geometría fractal, aquí tiene un fractal de cinco periodos lindo, maravilloso. Rompimiento, primero toque después del rompimiento, un infarto y un in, contra tendencia. Otra entrada fractal de cinco periodos. Aquí, rompimiento, un in. Rompimiento, esperamos la vela tocar en la línea, un in. Generalmente, yo pego una entrada y después otra entrada, aquí. Esto aquí fue entrada de la cuenta real. Están viendo, dos entradas. Aquí, de hecho, el delay me tiró para abajo, yo esperei que subiera aquí. Yo tomei un delay, la vela subió, yo cliquei y deléi de nuevo para abajo. Un in, infarto, pero fue un in. Pero si hubiera tomado la taça correcta, sería un in. Y aquí, de nuevo, rompimiento, primero toque después del rompimiento, un in. Ok, vamos explicar de nuevo el soporte. Vamos aquí para la línea, solo vamos terminar aquí. Está respetando. Están viendo, rompió con vela de fuerza. Otro in aquí, un inzaço. Ó, rompió de nuevo para el beck de alta, de alza, otro in. Ahí el gráfico se fue a la cresta del mundo. Aquí vuelve a romper, vela de decisión, mera corrección del precio para quien está creando el volumen. No hay entrada, no hay entrada. Falso rompimiento, no hay entrada. Ó, rompió aquí, chicos, rompió. Esta vela aquí, ó, probablemente era una vela de fuerza. Usted va a entender. Primero toque, un in. Aquí, ó, de nuevo. Rompeo, rompió de nuevo. Primero toque, un in. Rompeo nuevamente. Toque, un in. Están conmigo? Están entendiendo? Ó, rompimiento. Esto aquí pasa también, ó. Rompimiento. Falso rompimiento. El precio viene. Primero toque después de eso. Un in. Están viendo, hein? Aquí, ó. Rompimiento. Falso rompimiento. Vamos ver qué va a pasar aquí ahora. Mientras tanto, ¿Alguna duda ahí, aparte del muchacho que no sabe, que no logró entender su opuesto, que ya lo voy a mostrar nuevamente? Pero hasta el momento, ¿alguna duda? No importa dónde se haga un rompimiento, si es de alza o de baja. Él entra siempre y da lo mismo. Por beck de alza, por beck de baja. Yo prefiero seguir la tendencia. Y la tendencia yo sigo con nuestros ataques. Vamos ver aquí qué va a pasar. Déjame poner la media móvil que me encanta. La de 34 y 17. Ah, y ahí, por beck también la media. Aquí, ó. Rompeu. Rompeu. Por beck lindo a favor de la tendencia. Ó. Rompeu con vela de fuerza. Aquí lo voy a explicar. Deja romper, deja. Se fue mucho. Se fue mucho. Se fue mucho esa vela. Aquí va a ser difícil hacer un por beck de inmediato. Ó. Se fue mucho. Ó. Si el gráfico a 15 minutos, luego se traza en 15 minutos. Exacto. Emíde la vela. Exactamente. Sí. Yo voy a mandar una imagen en el grupo la trazación correcta también. Que ya la tenemos. Exacto. Se marca siempre de la misma manera. Siempre. Yo voy a marcar de nuevo. Vamos ver aquí si yo lo voy a hacer una entrada aquí en vivo. Esta vela bajó mucho. Vela de fuerza aquí, ó. Va a ser difícil retroceder ahora. Ella puede hacer una curva por aquí y venir tocar eso después. Siempre se espera para el beck. Exacto. Y yo recomiendo que usen nuestro setup de geometría fractal. El setup básico, el uno, porque tiene muchas confluencias. Muchas. Muchas confluencias. Realmente cuando rompe la de 34, es lo mismo aquí, ó, chicos, ó. Rompimiento de la media de 34 y rompeu con vela de fuerza a la de pesano. Mira donde vino a buscar. Buscó un beck y la media móvil de 34. Yo aquí lo voy a esperar también. Aquí, ó. Rompiendo la de 34 y buscando un beck y la media móvil de 34. Entonces ustedes van a tener dos tipos de entrada. El beck y las líneas marcadas y el beck y la media de 34. Entonces siempre se opera a un minuto y al final de los cinco minutos o a un minuto también. No, ahora estoy mostrando la estrategia de pesano original. La de él, que es a un minuto. La que estamos viendo ahí con unas personas que a mí me gusta más, que lo voy a mostrar después. A cinco minutos es más o menos lo mismo, pero las marcaciones son en una hora. Pero ahora estoy tratando de seguir la original. Es SMA, bro. Nuestra media móvil del setup está en la clase 1. Es una media móvil SMA. Es imposible quebrar una banca con conocimiento, chicos. Primero está nuestro gerenciamiento, que algunos ya lo tienen por ahí. Después está la forma de operar Sniper, que otros también ya lo tienen. Entonces si están quebrando banca, es algo ahí está malo. Vamos a ver aquí si nosotros entramos en un... Aquí, oh, gap de alza. No, gap de barras aquí. Por ahí está la... Por ahí está la móvil de 144 también, cerca de la línea. Ah, a ver, muy bien. Bien, gracias, Kenny. Oh, ahí está la muchacha. Capaz que haga un pullback en ella. Y no en la de 34. Aquí podemos ser una corrección del precio. Sí. Esta entrada es buena, esta entrada es buena. Voy a perder, voy a perder esta entrada. Ó, yo voy a poner una clase aquí y a Ramí... Ah, entrei para la próxima vela. Eso era otra cosa. Tenía que haber entrado para esta vela aquí, que subió con fuerza. Aquí yo voy a tomar un loss, pero no importa. Entré en un rompimiento aquí, ¿ah, está bien? Aquí entré mal. Eso es otra cosa. Tiene que fijarse en el tiempo aquí. Cuando yo entré, ya había acabado la vela. Ahora, por ejemplo, dos, uno, ya no puedo entrar. Ya no puedo entrar en esta vela. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La vela subiendo con fuerza y vela sin fuerza para abajo. Pero ¿se entendió la marcación, chicos? La María, exactamente. La María es la de 34 y la... No, la María es la de 34 y la otra es la de 17. Voy a esperar aquí un poco. No, aquí no voy a esperar porque el precio está arriba de la... Está entre medio de las medias móviles. Vamos a esperar un poquito. Voy a marcar de nuevo. Antes, quiero hablar un poquito de eso aquí. Vela de fuerza, como ese loss que yo tome aquí para que ustedes no lo tomen. Déjame aquí abrir el... El de André. Queremos abrir un GIF. Aquí, chicos. Presten atención en esto aquí. Vela de fuerza. Mira como es la vela de fuerza. Por eso que yo me lo es. La vela de fuerza, la sobe. Sobe sin dejar ese mechazo. Mira como es la otra vela que sirve para nosotros para un bueck. ¿Ves? Ella deja una mecha. Deja una mecha. Ella va subiendo con mecha. Sobe y mecha. Sobe y mecha. La vela de fuerza solo sobe. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y fue por eso que yo tome ese loss aquí a parte del tiempo. El loss iba a tomar así, así. Vela de fuerza. Todavía no estamos viendo. Tiene que dar un impulso aquí para hacer un bueck. Está perdiendo fuerza ya. Pero todavía... Ahí está. Dejó de ser una vela de fuerza. Y volvió donde tenía que volver. Un bueck aquí. Nos está con mucha volatilidad ese mercado. Sí. Sí. Y yo prefiero trabajar en cinco. Pero necesito que la gente entienda aquí en un minuto. En cinco minutos me gusta más. Estoy marcando de nuevo. El chico que no lembra del soporte. Resistencia. Voy a buscar. No estoy lejos del precio. El soporte, yo voy a ponerlo aquí, arriba del precio. En este caso. Aquí hay el precio. Estoy poniendo el soporte arriba del precio. ¿Lo ves? Y ahora voy a hacer la marcación. Esto es todo. Y pongo el otro soporte más abajo. Ahí está todo. Y ahora volvemos el gráfico para un minuto. Y miramos. Si se está respetando. Vamos mirar. Aquí parece que respetó. Pero esto aquí es un típico gráfico de falso rompimiento. Rompimiento. Primero toque después del rompimiento. Respeitó. Falso rompimiento. Primero toque después del rompimiento. Empate. Aquí está rompimiento. Respeitó. Un infarto. Rompimiento. No, ese gráfico le está a notar. Yo no encuentro velas de fuerza así. No operamos con muchas velas de fuerza. Y ahora el gráfico quedó ahí dando juego. ¿Se entendió la marcación básica hasta el momento? ¿Cómo nosotros evitamos el loss? Por ejemplo, como ese loss que yo tome aquí. Aquí, no entramos cuando está pasando en esta circunstancia aquí. El gráfico acabó de romper la D144 y mira el espacio. Eso fue un error mío. Nosotros, en esta circunstancia, no debemos operar. ¿Quedó claro? Aquí es donde Urteza y Vita tomaron los. Aquí, sería una buena entrada, chicos. Aquí, vamos ver. ¿Dónde voy a entrar? No tenemos nada a perder. Yo no tengo nada a perder. Opa, gap de alza. Esta vela podría, no va a venir a buscar. No vino a buscar, no vino. 10 segundos. Ó, vela de fuerza, ó. Necesito que me deje una mecha y después vuelve. Ahora sí, por ejemplo, si ella viene, podríamos pegar. Porque dejó un mecha. Pero no va a ser en esta vela. ¿Ves? La vela de fuerza, ella no deja mechas. Eso es lo que quiero que usted entienda. No deja. Esta aquí, ó. Esta ya no es una vela de fuerza. No podemos entrar en esta vela porque si entra ahora, va a ser para la otra vela. No sirve. ¿Ok? Mira la diferencia, chicos, de la vela de fuerza. Si fuera una vela de fuerza, la vela rompeó todo aquí para abajo. Ves que no rompeó, vino a buscar la zona y volvió. Pero lamentablemente no teníamos la entrada porque ya había pasado el tiempo. Eso es lo que hay que observar. Las velas de fuerza, ó. Hasta el momento es vela de fuerza esto aquí, ó. Ya no. Ya no es una vela de fuerza. Ya no es una vela de alza de fuerza. Ó, otro segredo. Esta vela testeó la zona. No la pudimos, no pudimos tomarla. En este caso, para la misma vela. Entonces ahora tenemos que tener cuidado. Porque aparentemente va a salir un fractal aquí arriba. Salir un fractal aquí arriba, nosotros vamos a tener que esperar para entrar a favor de la tendencia. En este caso. ¿Alguna duda hasta el momento? La marcación es sencilla, correcta. Pero la cuestión está en marcar una buena resistencia. Exactamente. Rafael dijo todo. La cosa es marcar una buena resistencia. Si no, no sirve para ello. Lo ha dicho todo. Por eso hay que practicar mucho. Yo, por ejemplo, en esta entrada aquí que hice hace poco. Aquí está. Esta entrada aquí fue súper rara porque salió el fractal. Yo entré por un tiempo equivocado, gané. Terminé aquí abajo y después la vela subió con todo. Porque tocó en esta resistencia aquí, ó. Y subió con todo. Ahí, testeó de nuevo. Esta ya es la otra vela. Aquí, ó. No dio oportunidades. Estamos viendo aquí victorias de estas velas, pero no tuvimos la oportunidad de tomarlas. ¿Se entiende? No tuvimos. Las dos oportunidades que se dio en estas dos velas estaban fuera de tiempo. Esta hora podía tocar, ¿eh? Ó, tenía 20 segundos para tocar. Y aún así ya es arriesgada, porque ya sería la tercera vela. Ó, la tercera vela ya es arriesgada, pero si tocó yo voy a entrar. No tocó. Aquí tenemos una lateralización del gráfico. Vamos a buscar otra oportunidad aquí, ó. Ahí está, rompimiento. Déjame poner mi... Mi cola. Rompimiento de la... Nossa, ¿qué está pasando con la tercera hora? Me gusta centrar, ¿eh? Eh, no me gusta tanto porque... Mientras fui ayudar en el zoom, mira la oportunidad que se perdió aquí, ó. Mira ese ruido. Sí, ¿viste o no? Rompimiento. Y aquí, sí, era una oportunidad buena. Mira lo que es eso. Estaba junto las médias móviles tocando la línea. Era una entrada otra. Aquí era... Sería un ensayo aquí. No logre tomar. No logre tomar, pero no importa. ¿Dudas? Tenemos unas reglas que se lo voy a facilitar. Yo recomiendo entrar a favor de la tendencia, siempre. Aquí, ó. Teníamos una tendencia de baja y ahora el gráfico está tratando de... De corregir aquí en este caso. Entonces, está más lateralizado que otra cosa en este momento. Pero si estáis muy cerca de una media móvil haciendo como una resistencia, va a pasar lo que pasó conmigo hace poco en la otra entrada. Ah, miren. La vela de fuerza yo le acabo de explicar. Tiene un avance lento, pero continúa sin rechazo. Que es el retroceso. Sin mechas evidentes. Vela de fuerza aquí, ó. Hasta el momento, esto aparenta ser una vela de fuerza. ¿Cállate las mechas? No lo estamos viendo. Aparenta ser una vela de fuerza. ¿Están viendo? Ó, vela de fuerza. Ahí está. Perdió la fuerza y la resistencia. Pero el rechazo de la vela es inferior al impulso que está teniendo la vela para romper la zona. ¿Me están entendiendo eso? Esta es una vela de fuerza que no deberíamos pescala, no deberíamos arrancar. Mira. Mira como la fuerza para romper es mayor que una fuerza de resistencia. En este caso sería un soporte aquí. Mira lo que pasó. Rompeó. Gap de baja. Yo voy a entrar aquí, ó. Pote, pegué el delay. Estoy con delay, ¿no? Espera un poquito aquí. Estoy con delay horrible aquí. 19, 20. Mira. ¿Tú te escuchas? Un segundo aquí, ¿no? ¿Tú te escuchas? ¿Tú te escuchas? Ah, vela de fuerza, ¿estás viendo? Por favor, respóndame. ¿Están entendiendo la diferencia de una vela de fuerza y una vela, la vela nuestra Pompobé? ¿Qué onda? ¿Están entendiendo eso? ¿Qué es? ¿Entendieron? ¿Sí? Exacto. Sí, voy a mandar el texto, mi brother. Claro que vamos a mandar ahí. ¿Quería dejarlas así para que nosotros analizáramos las entradas? Voy a abrir aquí otra. ¿Dudas hasta el momento? Entonces vamos. Lo mejor es esperar que se rompa la siguiente zona y esperar el próximo Pompobé. ¿Se dieron cuenta que yo acabo de hacer eso? La vela venía de fuerza. ¡Ojo! Rompió. Yo quería un Pompobé en esta zona de alza. No lo logré. Vimos una vela de fuerza. ¿Y qué pasó? Esperamos romper la siguiente zona y entré. Y mi entrada fue aquí. Ahí era mi entrada. Ahora quiero hacer una pregunta a ustedes y voy a ver si estoy explicando en español y si me están entendiendo. ¿Qué fue lo que yo cometeí de esta entrada cuando pasa eso? No me responda César, no me responda Nicole, no me responda Kenny, no me responda la gente que está operando conmigo todos los días. Pero los otros, por favor, necesito saber si me están entendiendo. ¿Qué fue lo que yo dije cuando pasa este caso aquí? Nadie me va a responder. Ya te respondo, ya. ¿Y tuve un dato? No, más que el gap también, pero más que el gap. ¿Qué fue lo que comenté de la marcación más la media móvil? ¿Esa es una entrada que cumple qué característica para nosotros? ¿Es una buena entrada o una mala entrada? ¿Es una buena entrada o una mala entrada? Ok, voy a terminar y voy a hablar de nuevo. Toda vez que pasa en eso, es una confirmación, es una confluencia. Donde está la media de 34 principalmente o la de 144, hay una confirmación aquí. O sea que es una entrada linda. Y obviamente el gap, el gap aquí fue un gap de baja que ayudó mucho también a esa entrada. Pero dio la coincidencia que está la media ahí junto con la línea del pesado. Las entradas son siempre para la misma vela. Recuerda que yo acabo de tomar un nos, porque entrei en un tiempo equivocado. Tengo que entrar para la misma vela. Exactamente, era un gap barrista, Eva. Era un gap barrista. No, tiene que operar, pô. Cuando tú ves la media de 34 junto con la... Aquí, aquí también, esto aquí, si una vela toca aquí, esto aquí es lindo, tipo. Esto aquí es maravilloso. Yo creo que era un gap, pero alcista. Sí. Sí, era un gap barrista. Era un gap barrista ese que tomamos recién. También el fractal ayudando ahí. Claro, el fractal, fractal, fractal a favor de la tendencia, la cuarta vela supera las dos anteriores. Aquí era una banca toda. Chicos, si en algún momento yo hago una locura de salir clicando, aquí, no hagan eso ustedes. Yo, lo que tengo en esta cuenta que no es mía, es lo que yo dejé para operar en un OTC. Puedo perder todo y no me va a hacer daño ninguno. Ustedes no lo hagan porque yo hago unas cosas exóticas, ustedes lo van a hacer, por el amor de Dios. Ok? Yo a veces doé varios clics. Algunas personas ya han visto como yo soy. A veces doé varios clics, pero no lo hagan. Porque estoy dentro de mi gerenciamiento, dentro de mi gestión. ¿Alguna duda sobre la marcación? Entonces vamos aquí. Pico de vela, que es vela exótica especial para Pubeck. No, 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 no. Si el precio está arriba, la tendencia es alcista. Nosotros ya sabemos eso. Yo creo que me están acompañando en el otro estudio. Verificar el histórico de zona. Es lo que yo acabo de mencionar. Tenemos que ver si está respetando. Rompimiento, respetó. Rompimiento, primero toque, después del rompimiento se respetó. Y en este caso aquí yo no vera operar. Ojo. Aquí nosotros no deberíamos operar. Porque está la media 144, que es la más fuerte de todas, ahí haciendo resistencia al precio. Rompimiento, respetó. Entonces, verificar el histórico de zona para ver si está respetando tanto suporte. Esto aquí es importante también. Respeitar más el suporte que la resistencia. Solo operar en picos de velas. En velas exóticas para Pubeck. No vela de fuerza. No operar en velas de fuerza. Lo que acabo de hablar. No operar cuando la vela buscar un Pubeck invertido. Ojo aquí ahora conmigo, ¿eh? Pubeck invertido. ¿Qué es Pubeck invertido, Braga? Ejemplo. Ahora. Eso. Listo. Esta vela está aquí. Vamos usar un ejemplo de esta vela. Está aquí. Correcto. Ahora, de la nada. Faltando ocho segundos, la vela se hacía. Buscando el Pubeck aquí. Y dejando una mecha enorme aquí abajo. Y un cuerpo gigantesco para arriba. Eso sería un Pubeck invertido. La vela fue muy abajo. Y después fue a buscar nuestra zona de Pubeck correcta. ¿Qué hacemos en este caso? No entramos. ¿Entenderon? Lo explico de nuevo. Aquí, ¿eh? Rompimiento. ¿Correcto? Mira esta vela. Nació aquí, ¿eh? Esta vela nació en esta zona y vino a buscar un Pubeck y después subió. Perfecto. Lindo. Maravilloso. Pero si fuera al revés, si ella llega aquí en esta zona y después baja, dejando un mechazo, no entramos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta para ir avanzando? Es súper sencillo eso, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Aló? ¿Estoy solo? ¿Será que me están escuchando, esta gente? Vale, estamos bien. Ahora, esto aquí lo vamos a pasar para ustedes. Ah, la última, aquí lo escribí en portugués, a lo mejor está en portugués. ¿La vela de Pubeck, si nace muy cerca de una zona de Pubeck, no entrar? Necesita un tempito para hacer un Pubeck, unos centímetros. Si nace muy cerca, tiene que tener cuidado. ¿Consultas, dudas, preguntas? Para concluir esta live, este zoom, vamos a ver aquí una cosa de un... Tenemos un especialista ahí, que tomó unas anotaciones. Yo solo quiero comentar una de él, después comento las otras. ¿Qué etapa? Las marcaciones, ¿cómo se hace? Una, marcamos nuestra resistencia a lo más próximo de la vela y progreso. Dos, marcamos la línea del medio por debajo de la línea desarrollada de la vela. Ahí, oh, como por encima. Tres, sacamos la última línea mediendo las dos de arriba. Eso es todo. Y luego ponemos el gráfico en un minuto y vemos si está respetando. ¿Ok? Vamos ver si logro alguna entrada exótica. Esta línea ya estaba ahí. Yo uso reumetría porque estoy buscando otro gatillo de entrada. Aquí está complicado, oh, gap de alza. Oh, gap de alza, pero tengo una resistencia muy cerca de la vela. Ahí complica un poquito entrar ahora aquí. Pero hay un gap ahí de alza, pero mira la resistencia. Hay un fractal. Ahí la tendencia. Pero hay una resistencia, no entramos. El precio aquí salió de la zona. Aquí no tenemos entradas. Ahí está. Bueno, ahora estamos a ver. Gracias. Gracias. Velas de fuerza, sí, no entramos. No hay entrada. Velas de fuerza. Velas de fuerza, no entramos. Ah, aquí está interesante. Aquí, sin marcación pesada, vamos ver si esta vela rompe. Aquí el precio salió de la zona y el audicad. Mira la resistencia, por qué es importante estudiar la fractalidad del precio. La otra vela ni pasó esa resistencia. La única entrada que hay aquí, de fractal, no hay, que es contra la tendencia. Ah, rompeu. Rompeu y la vela se fue. Voy a dejar marcada aquí. Esperando terminar esta vela, yo entraría con una posible vela aquí, dependiendo de esta vela, a favor de la tendencia. No opero. Velas de fuerza. Ah, voy a hacer una entrada exótica aquí. No recomiendo operar cuando el gráfico está lleno de vela de fuerza, sí, pero voy a hacer una entrada aquí con el texto. La vela se fue mucho. Ah, la vela de fuerza como es. Opa, gap de alza, eso aquí es bueno, ¿eh? No hay ninguna zona. ¿Dónde están mis fractales? Ah, yo voy a esperar un poco más abajo. Vale, para abajo, para abajo, un poquito, un poquito, un poquito. No entré. ¿Dónde están mis fractales? ¿Dónde están mis fractales? Ahí, oh, si tuviera mis fractales aquí, oh. Tenía entrado, ¿tá vendo? ¿Tá vendo ese fractal aquí, oh, haciendo resistencia para el precio? Ahí, ¿dónde tocó? No sé, no... Disculpa, pero soy un péssimo trader, no sé trabajar sin fractales. No soy de estos traders que dicen por ahí, ay, yo trabajo sin ningún indicador. Felicitaciones, yo no sé. ¿Ves aquí, oh, como respetó? Aquí, oh. Ahora hay que esperar. Ah, la vela... ¿Dónde fue que tenía un... Era aquí. Es, fue aquí mismo, oh. La vela no rompeu. Rompeu esta vela, fue un falso rompimiento, subió. Está dentro de las médias móviles, no operamos. ¿Será que es respeto? Oh, esta zona aquí está interesante. Próxima vela. ¿Y se dieron cuenta que algo súper simple es suporte a resistencia? ¿Se dieron cuenta de esto, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna pregunta? ¿Qué le pareció la estrategia exótica? ¿Qué le pareció la alcista? ¿Alguna pregunta? ¿Qué le pareció la alcista? mira la resistencia con un gap alcista mismo así en la vela no subió está respetando ese soporte sí está muy fuerte muy fuerte y es raro porque mira la cantidad de toques que tiene el soporte ahí, hombro, cabeza, hombro, no sé si ustedes conocen qué pasa con un hombro, cabeza, hombro figuras, alguien sabe? se rompe, se rompe para arriba o para abajo? para arriba o para abajo pero para abajo a partir del cuello, ya pasó el cuello no confirmó el hombro, cabeza, hombro ah, ninguna entrada aquí, ah, el chico, el muchacho de la FIBO, mira, no sé si está aquí todavía sí, 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 aquí estoy ah, nueva onda de baja, nueva ahora, y las dos medias vamos, vamos ver, ah, onda uno uno, dos, tres falso rompimiento, entonces ahí ya entramos en alerta uno, dos, tres tres, cuatro, cinco, rompeu sí vamos ver aquí que va a pasar con la FIBO de 50 está muy exótico el gráfico bueno bueno puedo considerar eso como rompimiento o no? ve la de fuerza está viendo? ve, ah, ve la de fuerza cuando el impulso es más fuerte que el rechazo tenemos vela de fuerza ah, de un pequeño rechazo aquí, vamos ver el impulso para subir, si es más fuerte olha, mira como va subiendo con fuerza ve la diferencia? entendieron la diferencia, ¿cierto? perfecto sí, sí yo aprendí, yo aprendí, yo aprendí yo empecé a dar atención a eso después de pensando y es muy certero para M1, en realidad, muy certero ahí perdió la fuerza es una EMA de 17, 34 y la de 144 yo también creo que va a buscar el precio la para, la para cima así que voy a entrar aquí, con un pullback contra a tendencia voy a entrar con un pullback aquí, contra a tendencia no haga ni si suscas, ¿eh? no dejó ahora ya no entro es lo que yo decía, pullback invertido yo estoy queriendo entrar con un pullback aquí contra la tendencia a favor del fractal pero la vela ya fue muy arriba mismo si tocara, yo no voy a entrar mira la volatilidad, ¿sabes? ¿sabes? es eso ah, no, ahí está explicado muy bien ah, se vende una entrada está linda aquí, ¿eh? geometría, ¿eh? fractal 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 rompió después del tiempo no rompió nada rompió y no rompió va a salir un fractal aquí, ¿eh? bueno, es un fractal de cinco periodos hasta el momento pero necesito que rompa esta zona para ser una entrada a favor a favor aquí no rompió me dejó la duda y también quedó la duda a la vela ahora rompió ¿qué es? está viendo estos padrón de indecisión nosotros no operamos aquí, la entrada era rompimiento de esta zona y rompimiento de esta zona ya rompeu, pero está indeciso la vela está volviendo mucho necesito un apoyo está empujando el precio para arriba si las medias estuvieron por arriba ahí por eso está esta indecisión en el caso ¿qué es? aquí ya entro no, no entro nada porque no tenemos ni espacio voy a bajar la mano ah, no logre aquí yo voy a entrar no tenemos espacio para trabajar ¿están entendiendo nuestra análisis? aquí tenemos un soporte ahora es soporte aquí tenemos otro soporte y salió un fractal de 5 periodo indeciso no tenemos entrado ¿está viendo la indecisión del precio? el que entra aquí está entrando en la suerte es un jugador aquí puede pasar de todo puede subir, puede bajar puede llegar aquí abajo puede llegar aquí arriba no hay una análisis precisa en este momento, en este parque opa lo vi me gusta, me gusta no sé si se va a dar fractal primero toque después del rompimiento de la de 34 ahora ya no burca está muy lejos que exótico existen otras formas de operar es eso yo estoy operando de esta forma porque soy exótico sin gracias ¿Vale a dar fuerza? ¿Opa, no es vela de fuerza? ¿El último punto de pivote que tomaste? ¿Para medir Fibonacci? ¿El último que tomaste? ¿No fue el primer punto de pivote cuando cruza la SEMA? ¿Fue el último? Está un poquito fallando su microfone, pero me está preguntando de la Fibonacci... ¿El último que tomaste para medir los puntos ahora? ¿Quieres a tomar la entrada? ¿Tomaste el cruce de EMA, no? ¿De la de 17 con la de 34? Claro. ¿Tomaste un poco? Claro. ¿Y la cruce de la de 200? Es 144, no es 200. ¿Pero tú también puedes hacer eso? Claro, la de 200, digo la de 144, disculpame. Sí, la costumbre eso. Claro. ¿La diferencia de no tomar ese cruce aquí? Claro. Eso es lo que yo siempre tuve dudas. Que cuando se me va mucho el precio para abajo, tanto la tendencia alcista como la bajista, no sé tomar el Fibonacci. No sabía. Ahora me quedó más claro cuando tomaste vos, en el último punto. Cuando cruza la FEMA, la de 17 y la de 34. Sí, yo te recomiendo tomarlo solamente en estos casos así, que él cruza las dos. Pero después de un tiempo, déjame ver si encuentro aquí. Claro, porque ya le hice el punto cero, el Fibonacci ya no me daba. Aquí, por ejemplo. Claro, ya está tan lejos de la de 144. Y yo no sabía donde tomarlo el Fibonacci. Y siempre, casi siempre, cuando... Pero, ojo, este Fibonacci, no es aquel Fibonacci, bueno, sería topos y fondos. Aquí se está recém... Sí, pues, se está recém formando la nueva opción. Tú puedes hacer eso también, sin embargo. Claro, eso sí, pero viste cuando se va mucho la... El precio se va mucho... Muy lejos de la de 144. Es como que el Fibonacci me queda muy largo. Claro. Entonces, es mejor hacerlo así. O después, el punto de referencia es cuando cruzas las Fibonacci, la de 34 y la de 17. Ahí tomas de vuelta un punto de referencia para Fibonacci. Sí, pero tienes que tener cuidado con estos cruces aquí, oh. Esto aquí no es un cruce, está viendo, oh. Cuando está cruzando así, no puedes guiarte porque el gráfico va a quedar lateralizado. Él está en... Ah, no entiendo. No entiendo. Entonces, no se quedan cruzando. ¿Y dónde tomó usted? Es el punto de Fibonacci, el último. Tiene que tomar cuando la de 144 está cerca, exacto. Aquí, oh. Ah. En este caso, él está más cerca. Tiene que estar más cerca. Ahí, ahí. ¿Usted dónde la tomó? Ah, cuando está cerca. Ahora entiendo. Si está muy lejos, no te va a servir mucho. Claro, eso me pasaba, claro. Claro. ¿Ves, por ejemplo, ahí, a default de precio que hace un doble fondo? Claro. Un doble soporte, claro. Ahí queda muy lejos ya para tomar el Fibonacci. El primer pivote. Exacto. El primer pivote, claro. Entonces, tú no lo tomas. Recuerda que tienes que esperar buenas oportunidades. Claro, y ahora tomó cuando se acercó a la EMA de 144 de vuelta. Ah, buenísimo, muy amable. Cuando subo el precio de vuelta. Sí, por eso tienes que esperar. Tenemos que saber esperar las oportunidades. Sí, sí, tal cual. Muchas gracias, muy amable. No, de nada. No hay drama. Chicos, yo creo que hasta aquí llegamos. Alguna duda por ahí. Mañana ya voy a estar esperando en OTC por esta planta. Porque quiero subir. Y voy a arriesgar. Mi objetivo mañana es llegar a un Soros. Bajo. Mañana tratarei de llegar a este nivel aquí. Si alguien quiere participar conmigo. Me avisa. ¿Cómo sería, Eddy? Yo estoy nuevo en la comunidad. Sí, yo les voy a avisar. Si está bueno el mercado, vamos a pegar, no sé, dos dólares y vamos a tratar de hacer dos veces. ¿Interés compuesto? Sí. Vamos a tratar de hacer eso aquí, dos veces. Solamente con dos dólares. Un interés compuesto de cuatro veces. Sí. De cuatro manos. Cuatro manos. Exacto. Y ahí lo hacemos dos veces y lo volvemos a repetir. Pero tiene que estar buena el mercado. ¿No? Sí, sí. Eddy, una consulta más. Te quedó grabada la primera parte del Zoom. Porque yo me perdí la estrategia Pesano. Sí. La de pullback. Yo voy a ver ahora. Si no quedó grabado, yo voy a hacer un video para subir YouTube y subo para ustedes allá. Porque cuando dio un delay ahí, yo tuve que cambiar la hora. Sí. Pasó eso. Sí, sí, Vivi. Mucha tarde. Sí. Eso, chicos. Le agradezco a todos la presencia. Ya vamos a empezar ahí a pensar un poco la estrategia. Voy a mandar los consejos después. Ya estamos hablando. Gracias.